La Secretaría de Salud en Michoacán hará monitoreo de turistas en el aeropuerto de Morelia, en la terminal de autobuses de la capital, así como de quienes arriben al estado por embarcaciones o por vía marítima, para detectar posibles casos de sarampión, pide a padres de familia verificar las cartillas de vacunación de sus hijos para ver si ya se les aplicó el biológico. Fausto Vallejo Figueroa, virtual candidato del PRI a la gubernatura, afirma que no le atemorizan las descalificaciones a su persona y a su trabajo que hacen militantes de otros partidos políticos, confían que su proyecto político le dará el triunfo a su partido. El país necesita cambiar el rumbo y las estrategias para alcanzar un crecimiento económico de por lo menos 6%, afirmó Samuel Aguilar, presidente de la Fundación Colosio, al dar a conocer el programa Para México, que es la estrategia del prismo nacional para enfrentar el reto electoral del 2012. A las 13 horas tomará posesión como secretaria de Turismo, Telma Aquique Arrieta, en relevo de Genovevo Figueroa Zamudio, quien va por la candidatura municipal. En Michoacán se alejaron de momento los riesgos de lluvias, una vez que el huracán Dora se degradó de categoría 4 a 1. Sin embargo, autoridades de protección tanto en el interior de Michoacán como en la capital del estado. Este día concluyeron servicio social a la comunidad 112 universitarios que apoyaron en las áreas de medicina, odontología y psicología de la Universidad Michoacana. A través del municipio apoyaron a la comunidad durante un año. El Zoológico de Morelia termina su primer fase de los cursos de verano, que se han convertido en una opción de aprendizaje y en detenimiento, sobre todo en materia de ecología y medio ambiente, de los niños que salieron de vacaciones de verano. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para la ciudad de Morelia lluvias dispersas, la temperatura irá de los 15 grados como mínima a los 26 como máxima. Cuasar TV, las noticias en breve.